Buenas tardes. En nombre del Fondo, les agradezco la asistencia a la presentación de la lección nórdica, trayectorias de desarrollo en Noruega, Suecia y Finlandia, libro de reciente aparición. Tenemos el gusto de que estén con nosotros dos presentadores de lujo. En primer lugar, hablará Stephanie Griffith-Jones, economista, especialidad en finanzas internacionales, profesora de la Universidad de Sosix. Y a continuación hablará Gabriel Boric, candidato presidencial por la coalición Apruebo Dignidad del Partido Convergencia Social y diputado por el Distrito Electoral Número 28. Y al finalizar hablarán brevemente los tres autores. Entonces, damos la palabra directamente a Estefan. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad es un gran privilegio y honor compartir esta plataforma con Gabriel Boric, quien tal vez en un par de meses sea presidente de Chile, lo cual en este momento parece probable. Y también para discutir este excelente libro que se está lanzando. Este libro es bien importante porque analiza a fondo tres países que tienen similitudes iniciales muy importantes con Chile, partiendo de niveles de ingresos bastante pobres. Me interesó mucho ver que Finlandia había sido el país más pobre de Europa en la mitad del siglo XIX. Suecia también muy pobre, pero se transforman en un proceso bastante rápido en los países más desarrollados del mundo. Y además con excelente distribución del ingreso y con altísima inversión en un estado de bienestar, inversión en investigación y desarrollo y con profundas democracias. Por ejemplo, Finlandia, que era similar a Chile hacia 1950, tenía un ingreso per cápita más o menos el 30% del de Estados Unidos. Chile ha subido desde 1950 con bastante dificultad a tener el ingreso de 40% de Estados Unidos, pero Finlandia ya está en el 70%. Y Noruega ahora es un país mucho más rico que Estados Unidos. Entonces, y además que acompañado, yo creo que esto es muy importante en el contexto chileno, con lo que los economistas llaman un Gini, que refleja la destrucción del ingreso más bajo del mundo. Finlandia, Noruega, Suecia, tienen un Gini alrededor del 25% y menos, mientras que Chile tiene el 44%, es decir, casi el doble de concentración del ingreso que tienen estos países tan destacados. Yo creo que es muy esperanzador para uno como chileno que este tipo de transformación es factible, es posible, que se puede combinar un dinamismo profundo de crecimiento, que ese crecimiento pueda ser inclusivo, puede tener un estado de bienestar sumamente desarrollado y estabilidad democrática. Y esto está reflejado, por ejemplo, en los altos índices de felicidad, que el libro señala muy bien, el más alto es justamente en Finlandia, a pesar del clima terrible que tiene Finlandia, el frío. Creo que es muy importante señalar que estos países se desarrollaron con un importante rol del Estado. Incluso algunos de ellos partieron con una reforma agraria importante que mejoró la destrucción del ingreso y proveyó mercados a una industria naciente, pero sobre todo han tenido una inversión pública significativa en salud, en educación, en pensiones y en una serie de aspectos de desarrollo social. A la vez que invertían profundamente en transformación productiva y en diversificación productiva y pasaron de la etapa de exportación de recursos naturales, madera, cobre, incluso petróleo, a una estructura altamente sofisticada y compleja con exportaciones de autos, barcos y cada vez más sofisticada. Han dado un gran apoyo a la inversión y en ese sentido han podido generar aumentos de productividad y de innovación sumamente importantes. Y también tienen un modelo, digamos, institucional muy interesante, tal vez más marcado en Suecia, donde hay un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado, que incluso se generó antes de la Segunda Guerra Mundial, en que trabajan en forma conjunta, por ejemplo, para definir una política salarial. Pero hay toda una atmósfera generalmente de colaboración entre el sector público, que juega un líder en la economía, pero que lo hace en un diálogo y en colaboración con el sector privado. Y también, digamos, para financiar este gran gasto público que tienen, que tienen un elevado nivel de tributación, que va canalizado a buen gasto público, en forma muy productiva, tanto en la parte del bienestar, como en la parte de inversión, incluyendo en empresas, pero en general facilitar también el rol del sector privado. Entonces, esta institucionalidad económica, social y política ha sido muy clave para permitir aprovechar las bonanzas, los buenos tiempos, los altos precios de los commodities y catalizarlo para inversión en diversificación productiva. Se habla a veces del resource curse, de la bendición, de la maldición, perdón, de los recursos naturales. Pero en realidad, si se manejan bien, si se tienen los mecanismos institucionales apropiados, no debe ser una maldición, sino que una bendición para el país. Yo creo que eso es una buena lección para Chile. En segundo lugar, yo creo que en el caso de Chile, es también importante mirar a nuestra historia, porque también en nuestra historia han habido periodos importantes de crecimiento económico, de aumento del bienestar social, si bien no ha habido un esfuerzo significativo para aumentar la diversificación productiva, la productividad de factores, la innovación y el desarrollo. Pero, por ejemplo, particularmente en los noventa, Chile ha usado el alto precio del cobre para aumentar el gasto social. Y eso ha sido importante, insuficiente, pero importante. Ahora, creo que para terminar con el aspecto de la experiencia internacional, es muy interesante la experiencia escandinava, pero no es el único caso donde el Estado ha jugado un rol clave en un desarrollo exitoso. Por ejemplo, están los conocidos tigres asiáticos, en que hablábamos del Estado de desarrollo, el Development State, que implementaba una serie de políticas sectoriales, políticas de actividades, lo que vivía hasta el modo de llamar misiones, para hacer una transformación productiva que aumente la productividad y las exportaciones, que tuvieron procesos importantes de banca pública, banca de desarrollo, que ayudaron justamente a financiar las actividades más dinámicas, más innovadoras, acompañadas de políticas selectivas en el crédito, en el manejo de las importaciones para apoyar este crecimiento dinámico de las exportaciones y altísima inversión en educación y salud. Interesante también en Corea hubo una reforma agraria importante, financiada por las fuerzas del ejército americano, después de la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a aumentar la demanda agregada y mejorar la igualdad. Entonces fue un modelo que partió también con condiciones de mucha igualdad. Pero creo que incluso es interesante recalcar, y esto la gente, los economistas ortodoxos y la derecha política no lo quiere aceptar, es que países como Alemania y Estados Unidos, vistos como economías de libre mercado puro, han usado importantes elementos de acción pública para favorecer tanto el crecimiento como la redistribución del ingreso a través de la tributación. Por ejemplo, Alemania tiene uno de los bancos de desarrollo más grandes del mundo, la KFW, que ha jugado un papel clave en el crecimiento alemán, más recientemente, por ejemplo, en la transición verde, en la generación de energía solar y eólica, y en la eficiencia energética. Y en Estados Unidos se está discutiendo hoy en el Congreso una posible creación de un banco federal, o sea, nacional, en Estados Unidos, un banco verde, dedicado a la transición verde, y también prestando a los sectores y a las regiones de gente más pobre. Y entonces creo que eso es muy importante. También Europa, como toda la Unión Europea, tiene un banco europeo de inversiones, donde la mitad, que es muy grande, es más grande multilateral del mundo, pero lo que es interesante es que más de la mitad de sus préstamos, a partir del 2025, van a ir a la transformación verde. O sea, tenemos mensajes de la experiencia internacional que es muy, es muy positivo. Y quería brevemente decir que es importante mirar nuestra propia historia económica exitosa. Chile creció en forma muy dinámica en los 50, los 60, casas muy altas, mucha generación de empleo, siempre con demasiada desigualdad y sin mucha diversificación productiva, que son como dos grandes deudas que tiene la economía y la política chilena. Pero en esa época de crecimiento dinámico, había un importante rol del Estado. Por ejemplo, la Corfo, el Banco Nacional de Desarrollo, en esa época creó muchas empresas públicas claves en energía eléctrica, en petróleo, en muchos otros sectores. Después, más tarde, por ejemplo, en aviación. Y además de eso, financiaba la Corfo 30% de la inversión en maquinaria y equipo. Manejaba 25% de la inversión pública. Mientras que ahora la Corfo es muy pequeña, tiene solamente, en este momento, después de los gobiernos de Piñera, como el 1% del gasto público. Había alcanzado el 7% en el gobierno de Ricardo Lago, pero después, particularmente, en el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno cayó dramáticamente. Entonces, yo creo que Chile tiene una hora, una gran oportunidad, y finalmente, como señalaba en democracia, especialmente durante los 90, Chile tuvo una tasa, como señala el libro, más alta de América Latina y el ingreso per cápita más alto. Entonces, yo creo que un poco así, el mensaje del libro y de la experiencia nacional e internacional es que Chile puede, no solo porque otros países lo han hecho, pero sino también, tal vez más importante, porque nosotros lo hemos hecho. Entonces, para terminar mi referencia a la banca de desarrollo, quería destacar que, a nivel mundial, se estima que prestan 2.4 mil millones de dólares al año, y, por lo tanto, financia más del 10% de la inversión global. O sea, son actores muy importantes y juegan un papel clave en innovación y en transformación estructural, contracíclica en las crisis, como la del COVID, en desarrollo inclusivo, por ejemplo, financiando las pymes, y en particular ahora financiando bienes públicos, en el cual el más importante es la transformación verde. Entonces, yo creo que en este momento, a pesar de todas las dificultades, hay una gran oportunidad de nuevo para Chile, porque hay un altísimo precio del cobre, bajado un poco, pero todavía es muy alto, hay posibilidades muy buenas con la elaboración y exportación del litio, posibilidades con el hidrógeno verde, por esta demanda mundial que hay por la economía verde, por la electromovilidad, energía renovable. Entonces, Chile yo creo que está en una posición bastante privilegiada potencialmente. También, por supuesto, el hidrógeno verde en Magallanes y en el norte. Entonces, hay una posibilidad de bonanza posible en que se aprovechen bien estos recursos por un buen gobierno que lleve a un desarrollo tanto del estado de bienestar como asentar las bases para una transformación productiva y una diversificación importante. Entonces, yo creo que es muy clave no desperdiciar esa oportunidad, sino que crear los mecanismos institucionales y políticos para canalizar esta bonanza de recursos que viene hacia la inversión pública y privada con estos objetivos. Y para terminar, no solo con pesimismo, también con el, tal vez, con el optimismo del corazón, pero el pesimismo de la mente, creo que viene a una etapa un poco complicada inicialmente por los desequilibrios macroeconómicos que deja la crisis de la pandemia y el excesivo gasto fiscal de este gobierno, del gobierno de Piñera, el 2021. Entonces, va a ser una labor no fácil manejar los equilibrios macroeconómicos en un momento en que hay una necesidad de dar una importante respuesta a las demandas legítimas sociales y mantener también una canalización importante de recursos hacia la inversión en diversificación y desarrollo productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Aprovecho un segundo para agradecer al Instituto de Estudios Internacional en nuestro coeditor de la Universidad de Chile y doy la palabra a Gabriel Boric. Muchas, muchas gracias por esta invitación, por este fantástico libro. por cierto, a sus autores, a José Miguel, Esther y Fernando, a quienes lo han hecho posible porque es un momento tremendamente pertinente y no sé si vieron, pero ya está siendo utilizado el libro, ese que recién salió editado, dentro del debate público. De hecho, en el clásico cherry picking, que muchas veces se utiliza, hubo un economista que aparece mucho en los medios, que citaba el libro para preguntar si estábamos dispuestos a privatizar Codelco como había hecho Noruega con como había hecho Noruega en su momento con Statoil. Por supuesto, eligiendo la única parte que seguramente le hizo sentido del libro. Estoy hablando, por cierto, de Sebastián Eduard. Entonces, ya está generando impacto, yo creo que ese es el sentido de estos libros, me parece muy estimulante la discusión que propone. siempre que se habla de los países nórdicos como un ejemplo, un eventual ejemplo a seguir, los que son defensores acérrimos del modelo chileno de los últimos 40 años tienden como a fruncir el seño, a ver con distancia y decir como que estuviéramos hablando de una suerte de jardín del Edén, de paraíso de otro tiempo inalcanzable al cual sencillamente valga la redundancia no se puede llegar. Y este libro, como bien decía Stephanie, nos ayuda a ver que esto no es imposible. Y para eso me parece importante en la introducción creo que se dan algunas claves muy muy relevantes para quienes quieren leer este libro. Por ejemplo, dice, ahora bien, uno podría pensar que los casos nórdicos, estoy citando el libro, se distinguen del chileno únicamente porque sus despegues se hicieron antes y por lo tanto dichos casos son únicamente un espejo de lo que el país puede llegar a hacer si continúa con su crecimiento. Básicamente, el argumento de que vamos a llegar igual, no importa cómo, sigamos la misma línea, vamos a llegar igual. Chile de esta forma sería un país cruzando el mismo camino que los nórdicos, solo que comenzó después y requiere más tiempo. Sin embargo, cuando dichos países tenían el mismo PIB per cápita que el chileno en la actualidad, sus estructuras productivas, estatales y sociales eran completamente diferentes. Y ahí esto se argumenta, por cierto, con tablas y datos muy bien fundados que seguro no solamente los investigadores sino los hacedores de políticas públicas no nos va a interesar muchísimo recurrir. Entonces, muchas veces cuando se pone en juego o en discusión el hacia dónde vamos, la dirección que debe tomar un país para ser un país desarrollado, se defiende el modelo chileno desde argumentos, desde mi perspectiva, importantes pero estáticos. Y así se habla muchísimo de la importantísima reducción de la pobreza, de la apertura al mundo exterior, pero sin embargo, y el mismo libro nos va develando ciertas claves, el aumento del ingreso per cápita y la incorporación al circuito del consumo de lo que la izquierda llamaba los pobres del campo y la ciudad, no implicó, no vino de la mano y acá cito de nuevo el libro de la consolidación de una matriz productiva que fuera capaz de sostener en el largo plazo ese incremento de la riqueza, junto con derechos sociales, especialización en áreas intensivas en conocimiento y sostenibilidad ambiental. En otras palabras, el crecimiento del ingreso per cápita no fue sinónimo de desarrollo económico y eso es muy importante. El crecimiento no es per se sinónimo de desarrollo y eso recorriendo Chile uno lo puede vivenciar, experienciar en la misma experiencia del pueblo chileno que tiene más acceso al consumo, que tiene cubiertas ciertas necesidades en general, ciertas necesidades básicas de supervivencia, pero que no se siente parte del desarrollo que se habla en los grandes titulares. Y acá creo que bien vale recordar porque siempre dice la historia no se repite pero rima y bien vale recordar la introducción, lo comentamos alguna vez con José Miguel, la introducción que en 1962 hacía Aníbal Pinto Santa Cruz en su libro Chile un caso de desarrollo frustrado, en donde decía de manera muy lúcia que los peligros advertía Santa Cruz desde una óptica académica los peligros que entrañaba la expansión de la economía nacional sin una subsecuente distribución de los mayores ingresos por esta producida. El autor decía, cito textual del libro, el desequilibrio tendrá que romperse o bien con una ampliación sustancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social o bien por un ataque franco contra las condiciones de la vida democrática que en esencia son incompatibles con una vida estancada. Esa frase me parece que es crucial porque desgraciadamente la alternativa que tomó Chile fue la segunda, un atentado franco a las condiciones de vida democrática con la historia que ya todos conocemos y por lo tanto el malestar que se ha expresado durante los últimos años en nuestro país que no es espontáneo solamente del 2019 sino que venía acumulándose en diferentes frentes desde hace mucho tiempo territoriales, ambientales, entorno a derechos sociales, educación, pensiones, recordemos que han habido movilizaciones sectoriales, movilizaciones regionales, movilizaciones temáticas y que sin embargo fueron permanentemente desoídas y el establishment siempre hablaba de la enfermedad holandesa, de la trampa de los países del ingreso medio, de que teníamos que seguir como estamos porque era la única manera de crecer y finalmente lo que a mí me interesa defender a propósito del libro es que no es posible tener un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo sin cohesión social y los ejemplos de los cuales se hace cargo la elección nórdica es justamente como también recalcaba Stephanie el cómo avanzar en justamente esta dirección. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tenemos? primero enfrentamos un estancamiento productivo, tenemos una débil diversificación de nuestras exportaciones, tenemos muchos casos y esto es muy sentido en los territorios de crecimiento o generación de riqueza a costa de depredación ambiental y por cierto también esto viene acompañado muchas veces de empleos precarios en particular y esto no es materia de este libro pero es importante que se agarra de la subcontratación para precarizar los empleos que es algo que vamos a tener que abordar sin duda. Entonces el libro nos da luces de cómo enfrentar justamente estos desafíos del estancamiento productivo, la diversificación de exportaciones, destrucción ambiental, etcétera, pero sin proponernos imitar irreflexivamente lo que se hace porque otro argumento clásico que se esboza cuando uno habla de estas materias es ah, tú quieres copiar pero la cultura chilena es muy distinta. No, y acá bueno, se cita la célebre frase de Mariategui ni calco ni copia sino creación heroica pero el libro lo dice muy clarito, dice los casos que hemos comentado Suecia, Finlandia, Noruega y cuyas estrategias de desarrollo serán abordadas no implica sugerir que sus recetas deban ser pasivamente asumidas por países como Chile evidentemente sus contextos económicos y sus condiciones políticas distan mucho del caxto chileno mal haríamos si creyéramos que los trasplantes de estrategias económicas a contextos y realidades diferentes fueran un buen camino entonces este es un libro que aborda estos casos desde una perspectiva crítica tratando de recoger tanto sus aciertos como sus errores de hecho en el caso de Noruega que desarrolla si mal no recuerdo Esther se aborda también la tremenda preocupación de la dependencia petrolera de Noruega que hoy día hoy día mismo nos tiene en un debate tremendo respecto a cómo se contribuye a terminar con las energías contaminantes y en particular con los hidrocarburos y cómo si eso pasa se desarma la economía de Noruega y han logrado han tratado de diversificarse justamente hacia energías renovables no convencionales pero ahí tienen un problema hoy día y eso se aborda también esos problemas se abordan también entonces quiero decir que no es un espacio un espacio acrítico de las experiencias de estos países las demandas que muchas veces se expresan por parte de la sociedad chilena y que yo creo que engarzan muy bien con las reflexiones que se llevan adelante en el libro quiero defender también de que no son parte de o no son no vienen principalmente de la izquierda ni menos de una izquierda voluntarista que está permanentemente como idealizando lo que no tiene sino que cuando uno va a conversar en diferentes espacios a propósito de los cuatro desafíos que mencionaba te encuentras con la necesidad de avanzar en esta dirección así por ejemplo hace poco tuve la oportunidad de estar en un foro de ACIMET ACIMET es la confederación que agrupa a los industriales en Chile y lo que nos rogaban era no solamente un ministerio de la industria sino de tener la constante desindustrialización de Chile de los últimos años y de esa manera apoyando a la industria nacional poder salir también del estancamiento que es consenso más allá de que se discute poco de la productividad en la economía nacional entonces cuando esto te lo plantean los empresarios agrupados en ACIMET uno dice oye acá estamos hablando de cuestiones que pudieran ser eventualmente mucho más transversales de lo que tienden a aparecer en el debate público en donde se tienden a situar reduccionistamente solamente las posiciones en unos quieren más estado el otro quieren menos menos estado nosotros no estamos en una discusión que sea dicotónica entre estado mercado yo diría que es más bien entre democracia y mercado y como el estado contribuye justamente a mejorar la democracia por ejemplo esto lo hemos conversado mucho con las pymes como hoy día la concentración no solamente de la riqueza de la cual ya se ha hablado mucho los últimos años en Chile sino la concentración de las ventas en nuestro país está en un 87% concentrada de las grandes empresas siendo que las pymes son aquellas que otorgan cerca del 52% del empleo entonces cuando uno ve estas cosas o los desafíos ambientales que yo diría que es el principal desafío de nuestra generación nuestra generación no digo quienes tenemos entre 25 y 45 sino de nuestra generación de todos quienes estamos vivos en este momento en el planeta me parece que el debate que se plantea es tremendamente pertinente mencioné algo relativo al caso de Noruega no me voy a detener en los ejemplos específicos del libro voy a pasarlo muy por encima pero en Noruega se da cuenta de cómo a fines de los 60 se descubre el primer yacimiento comercialmente viable y cómo a partir de ese descubrimiento el Estado empieza a adoptar medidas porque en ese momento el Estado no era capaz de hacerse cargo de la inversión que requería para poder explotar este bien tan preciado y por lo tanto invita a la inversión extranjera pero qué es lo que hace y esto también lo vinculo con la discusión que se ha dado en Chile últimamente a propósito de los tratados internacionales qué es lo que hace les exige a la inversión extranjera que generen también transferencia tecnológica y encadenamientos productivos que permitan complejizar no solamente la producción del petróleo sino también el conocimiento con el cual se extrae y así darle una mayor densidad a la industria productiva noruega local y eso genera muchos empleos eso genera conocimiento que después conocimiento que es exportable entonces el caso de Noruega me parece muy interesante a propósito de los recursos naturales como centro del modelo de desarrollo siendo que también me parece importante mencionar que hoy día es necesario hacerse cargo del desafío ambiental y que por lo tanto no se puede seguir exactamente la misma lógica y bueno saquemos que el litio sea el nuevo cobre no, no se trata de eso tenemos que hacernos cargo de las adversidades ambientales que se generan por ejemplo en el caso del hidrógeno verde la utilización de agua algunos dicen desalinización bueno, qué hacemos con la salmuera que generan los procesos de desalinización o sea todas esas preguntas tienen que estar incluidas y la relación con la comunidad también en el caso de Finlandia se nos brindan enseñanzas muy importantes respecto a cómo a partir de una economía que es abierta y especializada en el sector forestal se pudo de manera consciente no por casualidad levantar una arquitectura estatal no solo estatal público-privada que fuera pro desarrollo tecnológico y cambiar la matriz productiva hacia nuevos sectores tecnológicos en la década de los 80-90 recordemos que el caso de Nokia era una que todos conocemos por los teléfonos pero era una empresa forestal era una empresa forestal entonces qué es lo que hicieron crearon instituciones públicas que brindaban créditos de largo plazo que subsidiaban que colaboraban con el mundo privado y empujaban al mundo privado a invertir y daban certezas también para estas grandes inversiones por ejemplo para las grandes inversiones que se requieren hacer en materia de hidrógeno verde el Estado tiene que dar certezas de largo plazo y nosotros queremos justamente invitar a los inversionistas a ser parte de este proceso respetando por cierto las condiciones laborales de las que hablábamos antes y los criterios socioambientales y esto vino acompañado de otra cosa que es muy importante educación en todos estos países un común denominador es que se enlazó no solamente la educación con los procesos productivos cosa que acá en Chile está más bien como la lógica de la educación tiende mucho a embutir conocimiento para rendir empleadas estandarizadas y terminar siendo mano de obra barata pero hay muy poca innovación dentro de la misma educación la inversión en educación pública es lejos la más redituable y eso ha sido desgraciadamente por sectores de la política chilena tremendamente resistidos en el caso de Suecia parecido al al patrón finlandés se nos enseña que el Estado cumplió a lo largo de toda su historia una función de creador de conocimientos públicos emprendió hizo saltos desde el sector forestal desde el sector de manufactura luego saltó a la industria automotriz y en estos saltos los suecos supieron desde un primer momento que requerían cohesión social y por lo tanto tuvieron pactos justamente con los grandes con los grandes sindicatos hoy día de seguro tenemos que pensar en un nuevo tipo de sindicalismo hoy día el sindicalismo no es fordiano pero el sindicalismo o más bien los los pactos de cohesión social requieren tener trabajadores organizados y en Chile hay un sector empresarial porque no quiero meter a todos en el mismo saco hay un sector empresarial que tiene mucho miedo al trabajador organizado y por lo tanto se resiste por ejemplo algo que debiera ser tan esencial que nosotros estamos proponiendo que es que aumente el alcance de la negociación colectiva mediante justamente de las negociaciones ramales y que no queden solamente al interior de la empresa entonces ese tipo de pactos tenemos que hacerlo pensando no insisto en caprichos ideológicos de un sector o de otro sino en el bienestar futuro y el desarrollo de nuestro país por último para ir terminando creo que me iba pasando en el tiempo Rafael ¿cómo estoy? bien voy terminando ¿cuáles son las enseñanzas las enseñanzas del libro? creo que uno nos invita a preguntarnos y a salir de un dogma que fue ampliamente difundido y naturalizado durante los últimos años en Chile que recién está vuelto a poner en cuestión que es que el Estado no tiene por qué ser solamente un actor pasivo en el juego económico en Chile no solamente se privatizó la salud la educación las pensiones sino que privatizaron el mismo concepto de Estado y recuerdo hace muy poco como el gobierno anterior de una presidenta socialista la solución que proponía por ejemplo a la crisis de las pensiones era crear una FP estatal en los mismos términos en que funcionaban las FP privadas entonces el Estado se redujo a esta concepción de perro guardián de Nozick muchas veces y se nos impidió pensar fuera de esa caja este libro nos invita a cuestionarnos aquello el Estado puede ser un catalizador de inversiones privadas puede ser un creador de conocimientos tecnológicos puede coordinar inversiones productivas y financieras y además el libro señala de manera muy clara que las políticas sociales no son anticrecimiento y ahí uno cuando uno revisa las declaraciones de los sectores que muchas veces se oponen que se oponen atávicamente a cualquier tipo de reforma de estas características los argumentos son básicamente siempre los mismos que esto va a traer disminución de la inversión que va a aumentar el desempleo que que el Estado es más ineficiente etcétera etcétera entonces las políticas sociales y laborales no son anticrecimiento sino que pueden ser pilares claves para garantizar la viabilidad de un crecimiento sostenido en el tiempo por eso hemos sostenido durante esta campaña en que que lo peor que podemos hacer como país es justamente seguir igual desentendernos de la fractura social que tenemos y para poder volver a retomar tasas importantes de crecimiento más que de crecimiento y ojalá pudiéramos ver otra forma de medirlo porque el mundo no nos alcanza a las tasas de crecimiento que muchas veces se pretenden emular principalmente los países más desarrollados pero eso también tenemos que adoptarlo a nosotros a tasas de desarrollo más inclusiva requerimos cohesión social entonces hay mucho que aprender aquí la arquitectura que estimule la innovación y pueda guiar recursos hasta estas áreas por ejemplo la idea de la banca del desarrollo que yo sé que Stephanie Griffith ha trabajado muchísimo durante los últimos años y que hoy día también sigue siendo muy resistida en el debate chileno me parece que es esencial las políticas industriales que estimulen el establecimiento de encadenamientos productivos en las áreas que tengamos competitivas y la comprensión de que los derechos laborales y sociales no solamente pueden convivir con crecimiento sino que son necesarios para el crecimiento termino agradeciéndole muchísimo a José Miguel a Esther a Fernando y al Fondo de Cultura Económica por este libro por este debate y que ojalá puedan haber varias presentaciones para que en diferentes espacios se debatan estos temas que han estado tácitamente vetados en las políticas públicas chilenas un abrazo grande y muchas gracias muchísimas gracias Gabriel bueno aprovecho para felicitar a los autores nos lo hice en su momento y un libro que se gestó con José Miguel y que tuvo un desarrollo muy rápido porque nos interesaba que participara de la contingencia y sin embargo es un libro maduro y logrado José Miguel no sé en qué orden deseen hablar si quieres empieza tú y tú das el orden muchísimas gracias gracias a ti Rafael Fernando iba a comenzar y después voy a continuar Esther así que Fernando bueno muchísimas gracias me toca abrir los fuegos a mí de antemano le agradezco a Stephanie a Gabriel en el caso de Stephanie sé que es muy tarde donde estás así que muchas gracias por tu comentario en el caso de Gabriel sabemos que estás de candidato a menos de un mes de la elección así que te hayas dado un espacio en la agenda tan apretada para estar acá es un honor y también al fondo y el Instituto de Estudios Internacionales también por el apoyo en este libro dado que me toca abrir los fuegos vamos a comenzar algo provocativo ¿en qué se asemeja Noruega, Filana, Suecia a Chile hoy? yo creo que es evidente la respuesta en nada el PIB per cápita de estos países escandinavos es el doble que el de Chile en cualquier dimensión social digital ambiental los países nórdicos están entre las primeras posiciones ahora si cambiamos el foco a la pregunta y decimos bueno ¿qué podemos aprender de lo que hicieron ellos en los dos últimos siglos y medio? ahí yo creo que la respuesta cambia y es mucho ¿y por qué es mucho? porque tenemos que Noruega, Finlandia, Suecia son economías pequeñas tanto en población como en como en términos de población están distantes los centros de consumo y tienen abundancia en los cursos naturales ahora tal como plantea Stephanie y como está planteado en el libro si tú te paras en 1850 en 1890 esta economía era de las más pobres de Europa e incluso en 1940 Chile tenía un PIB per cápita superior de Finlandia sabemos que el PIB per cápita es un mal indicador del desarrollo económico en el país también pero aún así Chile estaba por encima entonces ¿cómo es posible que tres países tan pequeños quedan tan atrás en menos de un siglo y en el caso de Finlandia mucho menos en 50 años 60, 70 si ustedes quieren ponerlo logra hacer esta convergencia y superar incluso y estar entre las economías más avanzadas del mundo y en paralelo Chile hace una trayectoria divergente ahora dicho esto y aquí surge la pregunta de investigación que nos hacían con José Miguel y Ester ¿qué papel tuvo el Estado en toda esta transformación productiva? ¿cumplió algún papel? en tal sentido y yo creo que esta discusión es válida en el Estado de Chile actual aquí es un poco provocativo y sostengo que Chile está en un Estado de Estéptice ¿qué significa esto? que Chile está en una trampa de bajo crecimiento baja productividad bajo salario y con un estancamiento en la creación de progreso técnico endógeno donde tenemos significativas diferencias de productividad entre las mis pymes y la gran empresa el punto acá es cómo tú puedes salir de esa trampa ¿cumplió? sin duda yo creo que en las últimas décadas nos dan luces de que no hemos podido salir y el actual choque del COVID nos sigue hundiendo en esta trampa bajo crecimiento cuando tú ves lo que proyecta el Banco Central en Chile tú ves que Chile va a seguir en un 2% de tal modo yo creo que este libro nos da lecciones y yo acá vengo a defender estas lecciones yo creo que son básicas una de ellas es el Estado como creador como empresario de conocimiento tecnológico colectivo acá el Estado tanto en Suecia como en Nueva Finlandia a través de políticas industriales ciencia tecnología innovación educación impulsa y desafía las ventajas comparativas iniciales yo sé que un viejo dogma del economista ortodoxo es que tú tienes ventajas comparativas por ejemplo en Chile en el curso natural quédate ahí naturalmente eso te va a llevar a un alto PIB per cápita si yo les digo ¿por qué Finlandia hace telecomunicaciones? si tú miras ¿dónde están las telecomunicaciones en Finlandia? si ellos tienen bosque ¿por qué Suecia hace vehículos de alta gama? si Suecia su ventaja era la madera también como Finlandia su ventaja estaba en otro lado ¿cómo ellos desafían su ventaja? de ahí el Estado juega un papel clave hubo un papel clave en dar luces hacia qué sectores dirigirse en causar también en hacer el encadenamiento provocar el ascenso el ascenso tecnológico déjeme contarle algo también provocativo hace un par de años atrás yo hablé con el director de innovación de uno de los gobiernos de la consultación y él me decía que cuán importantes las compras públicas para impulsar la demanda de innovación de las pymes Suecia hacía esto en el siglo XIX o sea 120 años atrás Suecia ya lo hacía o sea tal como lo plantea Gabriel a veces que se creativos está bien haces calcos copias tomas lecciones pero también a veces que sea atrevido o sea Suecia ya hacía compras públicas y por ejemplo el Estado sueco hacía compras públicas a Ericsson yo creo que todos conocemos a Ericsson que es una pequeña para esa empresa multinacional sueca pionera en tecnología en segundo término yo creo que una segunda lección es que también cuál es el papel del Estado como facilitador del diálogo por un lado el Estado en estos tres países escandinavos opera y dialoga con el sector privado establece mecanismos y ayuda por ejemplo descubrir nuevos autores impulsar en el caso de Suecia por ejemplo Ericsson tenía una idea era un estudiante decía mira yo creo que la tecnología va por el tema de telecomunicaciones el Estado les da una beca el va a Alemania estamos hablando de estos 1870 después el contrato exigía que él tenía que volver y aplicar ese conocimiento en Suecia cuando tú ves la historia de todos los países Finlandia es lo mismo siempre en la permanente cooperación entre el sector privado y el sector público a la vez también y Gabriel lo marcaba el tema de los sindicatos siempre va a haber choque entre los sindicatos y los empleados lo hubo en Finlandia lo hubo en Novega lo hubo en Suecia y el Estado fue central en ser el puente de diálogo entre ambas partes a lo que voy es que y tal como lo hemos cada abril muchas veces vemos los sindicatos como algo negativo con una daga al crecimiento cuando tú ves la experiencia de estos países tú ves que esto no es un juego de suma cero esto es un juego en que todos nos podemos beneficiar a mí me tocó inscribir sobre un país que tiene una alta concentración económica hay 15 familias económicas tiene muchos recursos naturales tú puedes decir bueno eso es Chile no eso no es Chile eso es Suecia en Suecia también hay grandes familias económicas hay alta concentración de mercado pero el juego institucional toda su evolución económica lo llevó a un Estado donde tienen un Estado bienestar con beneficios universales salud universal educación universal y sector intensivo conocimiento ¿cómo es posible eso? bueno pacto social es factible hacer un pacto social en donde los sindicatos aceptan por ejemplo que hayan empresas grandes tecnológicas de punta y a cambio los empleados también aceptan que haya poder sindical ellos cooperan con impuestos y se genera esta armonía y por último y de algo que marca esta discusión es que todo proceso de cambio estructural si queremos salir de esta inercia que afecta a Chile tenemos que cambiar la matriz productiva lo hizo Noruega lo hizo Finlandia ahora todo proceso de cambio estructural conlleva ganadores y perdedores alguien va a ganar alguien va a perder lo que nosotros vemos en estos dos ciclos y medio es que justamente el estado de bienestar que construyó en estos países fue justamente eso sin duda que la industrialización llevó a una explosión de la masa proletaria hubo que atender esa demanda social suerte fue uno de los pioneros en establecer el sistema de pensión en 1913 seguro occidente y hasta el día de hoy están perfeccionando el estado de bienestar a lo que hoy es que los estados de bienestar siempre están adaptando y tienen que tener flexibilidad para adaptarse para terminar para darle la palabra también a Esther y a José Miguel aquí me tomo dos cosas que dijeron Stephanie y Gabriel Stephanie habló del nuevo desafío que es la transición verde y que está en el programa Gabriel justamente ella marcaba que Europa ya en el 2025 todos los proyectos de inversión se van a destinar a esta transición verde bueno quizá necesitamos un libro 2.0 para hablar de esto pero adelanto que justamente todas las lecciones que hemos aprendido acá se cumplen también en lo que están haciendo estos países cuando tú miras por ejemplo cuáles son los países que tienen más uso de energía renovables no convencionales está Islandia y luego viene Nueva de la sociedad Finlandia cuáles son los países que más consumen que más compran autoeléctrico estos países ellos son el 0.5 de la población y concentran el 8% de la demanda total de autoeléctrico o sea esta transición verde ya se está dando ahora ¿por qué lo planteo? porque cuando si queremos sacar del estancamiento Chile el mundo se está moviendo hacia esta transición digital y verde ¿sí? Gabriel lo planteaba como este crecimiento que hemos tenido en Chile que hemos certificado mucho yo creo que la ecuación que viene ahora es cómo hacemos la privada ambiental social y crecimiento cómo armonizamos eso y esta transición va a tener ganadores y perdedores o sea si queremos todos aquellos que están en los sectores contaminantes van a perder su empleo nos tenemos que poner el foco ahí estado y en estar también puede que haya pobreza energética es un gran tema y a la vez también toda esta transición digital va a provocar por ejemplo también que esta brecha productiva aumente más si ustedes dan cuenta de lo que estaba pasando en Suecia y Nueva Finlandia ellos han estado justamente adaptando toda esta problemática no que ya por ejemplo tal como lo explicará José Miguel tuvo grandes problemas en las últimas décadas y ellos se están moviendo ahora en el emprendimiento tecnológico por lo tanto yo creo que a modo de conclusión la adaptabilidad y resiliencia de las estructuras productivas de los estados de bienestar es lo que nos puede sacar de esta inercia es lo que nos puede sacar de este crecimiento eso muchas gracias muchas gracias Fernando bueno no lo presenté pero él es consultor de la CEPAL y PIG en Economía del Instituto de Economía de la Escuela Superior Santana aprovecho ahora sí para presentar a Esther que es profesora asistente de la Universidad Pontificia de Madrid y PIG en Economía Internacional y Desarrollo de la Conflutencia muchas gracias Esther pues ahora es mi turno gracias Stephanie y Gabriel por haber leído el libro y haber hecho la presentación y un poco de promoción para el libro y también gracias para José Miguel que el libro fue idea suena pues yo he escrito el capítulo sobre Noruega que está más o menos basada en mi tesis doctoral que fue sobre el fondo de petróleo y quiero señalar aquí varias cosas primero la protección a la industria naciente que en Noruega se hizo sobre todo desde los principios de los años 70 hasta mediados de los años 90 normalmente la protección a la industria naciente se hace mediante aranceles pues en Noruega se hizo más bien mediante regulaciones y mediante regulaciones por el Estado que mediante las rondas de licitaciones en el mar de Noruega y en el mar del norte para fomentar la cooperación público-privada entre las empresas privadas noruegas e internacionales y también mediante cuando se estableció Statoil para cooperar con Statoil y realizar una transferencia de tecnología hacia estas empresas tanto públicas como privadas noruegas que se conoce como la noruegización de la industria petrolera duró mucho tiempo pues duró básicamente hasta 1994 cuando Noruega pues se incorporó al espacio económico europeo y al mercado común europeo y tuvo que abandonar varios de sus de estas regulaciones proteccionistas a favor de las empresas noruegas pero 22 años fueron más que suficientes para que despegaran y se volviesen competitivos tanto a nivel nacional como a nivel internacional porque muchas de estas empresas que suministran sus servicios y sus bienes a la industria petrolera han conseguido ser actores globales en noruega cuáles son los problemas de noruega es que consiguió escapar de la enfermedad holandesa pero al mismo tiempo muchos hablan de una enfermedad noruega que se caracteriza por dos por dos características la primera es una fuerte dependencia del sector petróleo en un país tan pequeño como es noruega normalmente el sector petrolífero o hidrocarburífero porque también incluimos el gas representa entre un 35 y un 50% de las exportaciones totales de noruega dependiendo del año es más alto cuanto más alto es el precio del petróleo representa en torno al 10 y el 20% del PIB y en torno al 10 y hasta el 30% de los ingresos públicos dependiendo de la evolución de los precios del petróleo para el 2021 y el 2022 se esperan que sean altos que sean casi los máximos pues esto es lo que el sector petrolero ha presentado durante los últimos diez años y el otro la otra característica de esta enfermedad noruega tiene que ver con el fondo excesivo de dependencia del fondo sobre todo de los retornos o de la rentabilidad financiera que genera este fondo y de hecho ahora mismo casi el 73% del dinero del fondo está invertido en renta variable sobre todo acciones de empresas así que depende mucho de los vaivenes en los mercados financieros en la mayoría de los años les ha ido muy bien este año está yendo muy bien con rentabilidades muy altas el año pasado a pesar de la pandemia como en los mercados financieros y en las bolsas internacionales todo ha marchado bien pues les ha ido bien han tenido unas ganancias realmente espectaculares el retorno el retorno anual neto en los últimos 12 meses ha sido del 21,38% muy bien y el retorno anual neto medio entre 1998 y el primer semestre de este año ha sido del 4,6% por supuesto ha habido años peores como en el 2008 con unas pérdidas hiperaltas en 2011 o 2018 y esto pues refleja que es un país que cada vez es más dependiente de la marcha de los mercados financieros internacionales también es verdad que este año o el año pasado Noruega solo decreció un 2,5% que es nada comparado con el 11% que ha caído la economía española o el 10% que ha caído la economía del Reino Unido pero gracias a que tenían este fondo pues obviamente lo han tocado y han transferido un 3,7% del valor del fondo para mitigar los efectos del COVID y mantener el empleo y las más estrechas empresas en Noruega así que mediante el COVID Noruega se ha vuelto incluso más dependiente del sector del petróleo y pero se ha sacado más dinero de lo debido pero bueno se lo podían permitir para soltar el fondo noruego cuando empiezan a cambiar más los el punto de vista de los noruegos sobre qué hace con el futuro del petróleo pues a raíz del informe de las Naciones Unidas que se publicó este agosto que ha sido devastadora sobre el cambio los efectos del cambio climático y pues muchos votantes empezaron a cuestionar sobre cuál puede ser el futuro deberíamos ser un país así hipócrita que apuesta mucho por los vehículos eléctricos por invertir en energía eólica y por invertir en instalaciones de captura y almacenamiento de CO2 mientras que somos los mayores productores y exportadores de petróleo y gas en Europa Occidental y entonces hubo varios partidos los pequeños que empezaron a decir que esto no puede seguir así y hay que desmantelar y hay que prohibir todas las exploraciones futuras en el mar de Varens y en el mar de Noruega e incluso los más radicales que ha sido el partido verde o el partido rojo que es el corte comunista han dicho que hay que parar la producción petrolera ya los grandes partidos han dicho que sí que son conscientes de que aquí necesitamos una transición verde pero hay que hacerlo progresivamente de hecho de hecho el partido laborista que es el que ganó las elecciones quiere un abandono moderado progresivo el partido y probablemente va a formar cual el gobierno de coalición con el partido del centro que es como un partido de corte agrícola de pequeños propietarios agrícolas que es pro petróleo y luego está la izquierda socialista que es otro partido de izquierdas que quiere ir contra el desarrollo futuro del sector petrolero así que el partido laborista probablemente va a seguir apoyando al sector petrolero porque genera muchos trabajos y mucho valor agregado para la economía pero está a favor de una transición verde desde el sector petróleo hacia energías renovables e infraestructuras verdes así que probablemente va a realizar una política industrial intervencionista para esta transición verde y veo que ya son aquí las 10 horas españolas así que voy a dar el micrófono a José Miguel gracias gracias este bueno dejamos a José Miguel además decir que ha sido un libro muy bien recibido impresionantemente no tenía una expectativa de que fuera un best seller nuestro pero se ha convertido o sea que se demuestra que había un interés y una buena lectura del camarada José Miguel al respecto Gabriel me están diciendo algo por el interno me estás comentando yo estoy en el congreso en este momento y tenemos una interpelación al ministro del interior por tema migración y me están llamando entonces a la sala tengo que partir a las 5 entonces tengo que partir de ahí lo puede escuchar Gabriel muchas gracias muchísimas gracias disculpen por tener que salir apurado un abrazo grande gracias a ti muchas gracias continuo entonces bueno primero que todo a mí me gustaría partir dando la gracia al fondo de cultura económica y por supuesto al instituto de estudios internacionales por haber confiado en este proyecto de sacar adelante este libro sobre el modelo nórdico y también quedo acá agradecer a Stephanie por estar acá tal como decía Fernando a esta hora hablando sobre políticas de desarrollo industrial en los países nórdicos así que muchas gracias Stephanie y también a Gabriel que se tuvo que ir por las contingencias de la política yo creo creo que me gustaría también agradecer a Fernando y a Esther hicimos un equipo súper bueno para sacar adelante este texto y solamente señalar yo creo que ya prácticamente todo se ha dicho pero yo creo que un punto un punto clave de nuestro libro es que surgió por una necesidad práctica que habíamos discutido durante harto tiempo con Rafael y es que yo creo que Chile en particular pero también también la región también América Latina está enfrentando una situación que es bien compleja y es por un lado como yo creo que es por todas y todos sabidos la situación de altas desigualdades estancamiento económico como bien señalaba Fernando de una matriz productiva poco compleja de una profunda esto que es los cepalinos el estructuralismo llamado como la heterogeneidad estructural esa característica de las sociedades periféricas como América Latina solo por nombrar algo el profesor Ricardo Frenci Davis tiene hartas investigaciones respecto a esta situación de la heterogeneidad productiva en Chile pero no solamente eso sino también por una situación de un impacto ambiental muy negativo de este patrón de carácter extractivo en nuestra región y por supuesto todo esto se traduce en unas tensiones en el ordenamiento político institucional tanto de la región como por supuesto de Chile y esta situación esta situación tan compleja por supuesto como bien señalaba Gabriel nos trae a colación aquella vaticinio de economistas como Comanía Alpinto o como también Jorge Ahumada que no tengo ninguna relación por desgracia con ese gran economista que hablaban de esa gran crisis integral que tenía Chile ya en esa época y en cierta manera estamos viviendo una situación creo similar a aquella que escribieron aquellos personajes y dentro de esta discusión respecto a la situación actual pocos sabíamos que el modelo de sustitución de importaciones como bien había señalado Stephanie había tenido éxito bastante importante pero también producto de esta débil capacidad de diversificar exportaciones de cambiar la matriz productiva o de solucionar los temas distributivos llegó también tocó un límite en términos de estancamiento cierto de gran politización y polarización social y por supuesto después la década perdida también sabíamos supimos que el consenso de Washington que se veía como tan prometedor en su momento tampoco generó las promesas que había hecho América Latina durante los 90 tuvo fuerte inestabilidad financiera crisis financiera en México en Argentina en Brasil el impacto de la crisis asiática en toda la región tuvimos un crecimiento de los empleos precarios un aumento de la desigualdad tampoco generó los éxitos que había dicho seguíamos la misma situación y al parecer también tampoco estos ciclos durante el boom de los commodities de los gobiernos nacionales populares tampoco lograron superar estas políticas distributivas de corto plazo que ya de hecho Raúl Previtz vaticinaba que eran un problema si es que no venían de la mano de importantes procesos de transformación productiva entonces en esta situación en la cual no había modelo que nos pudieran inspirar para el presente que a nosotros nos está tratando de vivir nos quedamos sin respuesta sabíamos y esto lo habíamos discutido con Rafael con la directora del instituto también que la experiencia asiática era un caso clave un caso de inspiración bastante importante de cómo países crecen rápidamente y modifican en forma importante su matriz productiva pero también había que reconocer que gran parte de esos modelos lo habían hecho con regímenes que no eran precisamente muy democráticos y sin sólidos derechos sociales y con un poder sindical bastante débil entonces en ese contexto en esa situación de ausencia de brújulas por así decirlo nos preguntamos qué casos podemos observar qué casos podemos observar no para imitar sino para observar su desempeño y poder intentar identificar ciertas regularidades que nos permitan darnos no un mapa que nos indique qué pasos tenemos que dar sino que nos señale un norte posible y ese norte posible nosotros lo vimos en la experiencia nórdica por supuesto con todos los problemas que ha tenido cierto Ester y Gabriel también señalaron los problemas medioambientales yo voy a comentar otros particulares en el caso de Finlandia pero estos casos son casos que tradicionalmente aparecen en los debates ya de hecho desde el año 90 se habla en el caso del contexto chileno de la experiencia de los países nórdicos pocas veces sin embargo se habían hecho en nuestro país o en la región creo esfuerzos por identificar sus causas sus causas profundas o tratar de dar cuenta sus trayectorias y en esa situación en ese contexto lo que hicimos con este libro es únicamente yo creo que lo que era bien humilde dar un puntapié inicial dar un puntapié inicial un debate sobre casos que en democracia cierto abiertos al comercio y con amplios derechos los sociales han logrado asegurar un crecimiento dinámico y sostenido en el tiempo que ha hecho de solias bases materiales para sostener también esos derechos sociales en el largo plazo que es algo que se ha diferenciado prístinamente con los casos de América Latina yo creo que ese tipo de experiencia también nos puede servir para tratar de mostrar puntos ciegos que tienen la actual forma con la cual nosotros hemos evaluado el proceso de desarrollo y más específicamente en el caso que a mí me tocó profundizar yo creo que lo que podemos derivar del caso finlandés el caso finés es que el Estado ocupó diversos roles para colaborar en la creación de riqueza más allá de lo que tradicionalmente la literatura la asignaba o sea una de las grandes creo yo virtudes del modelo nórdico no es solamente que ha logrado consolidar un Estado de bienestar en forma constante sino que también eso vino de la mano de una capacidad de creación de riqueza por parte de la sociedad esta forma de crear riqueza y a la vez distribuirla yo creo que nos puede dar señales respecto tal como les comenté de hacia qué norte podemos apuntar el caso finlandés es bastante interesante porque es un país que a través de diferentes políticas públicas a través de diferentes políticas estatales lograron superar esas similitudes que tiene con el caso chileno como bien decía Fernando durante incluso ya entrado en el siglo XX la diferencia entre Chile y estos países no era tan no era tan fuerte eran países pequeños eran países con un orden institucional relativamente estable eran países cuyas ventajas comparativas están en los recursos naturales cierto algunos con más políticas proteccionistas que otros pero esos eran sus principales nichos de exportación incluso Finlandia tenía un patrón exportador en base a sector forestal y cobre relativamente o relativamente similar al caso chileno y sin embargo en menos de medio siglo básicamente Finlandia logró cerrar brecha no solamente en términos de ingresos sino en términos de productividad con los países que están en la frontera tecnológica Estados Unidos en particular pero también lo hizo de la mano no mediante sacrificar gran parte de derechos políticos y sociales sino de la mano de aquellos y esa articulación virtuosa entre expansión democrática derechos sociales y crecimiento económico sostenido es una de las cosas quizás más llamativas de los casos nórdicos no solamente por su experiencia sino también por el pensamiento económico que está subyacente a eso una de las cosas que nos motivó y nos interesó mucho mientras teníamos las discusiones con Esther y Fernando es que vimos que había escuelas económicas muy similares la escuela de Oslo la escuela de pensamiento económico nórdico muy similar a la keynesiana que incluso defendían la idea tempranamente en el caso de Noruega Suárez y Finlandia de que los derechos sociales no solamente no eran anticrecimiento sino que eran una fuente de demanda agregada para la economía pero también una fuente de cohesión social para hacer un crecimiento sostenible en el largo plazo y también las políticas educacionales eran una fuente para la creación del valor último de todo proceso económico que es el conocimiento tecnológico colectivo ese proceso de transferir conocimientos tecnológicos de generación en generación era una forma de ver la economía quizás mucho más dinámica histórica y compleja que la forma más tradicionalmente neoclásica con la cual incluso hasta el día de hoy se entiende la economía y el proceso de desarrollo en el caso de Finlandia yo creo que uno de los elementos fundamentales que yo creo que se distingue era que a partir de los recursos naturales como el sector forestal empresas públicas de hecho ya durante este periodo forzaron encadenamientos productivos en torno al cobre y la producción forestal que permitieron que las ventajas comparativas pudieran dar un paso a una economía exportadora más compleja eso hizo de que no solamente ya Finlandia produjera la celulosa sino empezar a generar maquinaria para la explotación de celulosa empezar a prestar servicio de ingeniería en torno a este sector como también lo hizo Noruega sino que también en el sector del cobre por ejemplo la famosa empresa Autocompu que fue estatal y después mucho después se privatizó durante el periodo en el cual fue estatal logró pasar de ser una economía una empresa que extraía únicamente el mineral a ser una empresa que produce tecnologías para la perforación del mineral e incluso exporta productos de bienes de capital a la empresa chilena entonces hubo un proceso bien importante de industrialización en torno a estas ventajas comparativas y eso es parte importante del capítulo sobre Finlandia pero esta economía en torno a los recursos naturales no podía innovar en forma sostenida como decía uno yo creo uno de los más grandes economistas desde el siglo XX que yo conocí a partir gracias gracias eternamente a la creación de Carlota Pérez que tiene este famoso libro en las revoluciones tecnológicas a partir de Joseph Schumpeter ¿cierto? Joseph Schumpeter decía que por mucho que hagamos carreta sofisticada y le agreguemos más caballo a la carreta no terminaremos produciendo autos entonces este proceso en torno a los recursos naturales no podía dar el salto hacia sectores más intensivos en conocimiento y eso generó que ya en los años 70 se dieron un paso importante de que el Estado lograra formar consejos de innovación tecnológica todo un aparato institucional en torno a ofrecer créditos como decía Gabriel también en su parte créditos para diversificar exportaciones a sectores no tradicionales financiamiento para formar centros tecnológicos con una gran inversión en IMADD con el objetivo de empezar a dar el giro de la especialización de recursos naturales a la especialización en sectores de telecomunicaciones y telefonía y fue esta matriz productiva junto a políticas de reforma ocasional que garantizaron la educación pública gratuita y de calidad en el año 70 lo que permitió de que por ejemplo empresas privadas grandes conglomerados como Nokia pudieran tener el soporte la ayuda y la colaboración para que fueran los primeros en entrar en este mercado de los celulares y le diera 20 años de crecimiento a Finlandia este salto de la especialización en recursos naturales junto con este proceso de industrialización a este proceso de crear nuevas ventajas comparativas como señalaba Fernando yo creo que una de las experiencias más interesantes que podemos rescatar en el caso en el caso Fines entonces yo creo que como síntesis para no extenderme más yo creo que los casos nórdicos nos enseñan principalmente no una receta no un mapa respecto a cómo caminar sino también sino los puntos ciegos que tiene la forma actual por las cuales comprendemos el desarrollo y nos muestran que hay otras rutas posibles que pueden ser más dinámicas y pueden hacer más sostenibles la democracia y por supuesto el bienestar de la población eso muchísimas gracias a todos y queremos decirles que aún no hay fecha pero estamos interesados en hacer una especie de seminario presentando los casos por separado se hará también en digital y bueno les estaremos informando muchísimas gracias Stephanie muchas gracias a Gabriel que nos tuvo que dejar a Fernando a Esther a José Miguel en el fondo está muy contento y esperemos que el libro pueda servir no solo para Chile sino para todo el continente en su conjunto muchas gracias muchas gracias gracias Stephanie felicitaciones por el libro es excelente muchas gracias muchas gracias Stephanie estamos hablando un abrazo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos